Yo pensé que era fácil poderte olvidar Y volé lejos como pa' no volver atrás Y tú, te metiste como fuerte droga Suéltame ya, como la hago pa' cortar la soga Yo no merezco ser esclavo de tus besos Si tus ricos besos ya no son pa' mí, no son pa' mí Voy a buscar otra boca, a ver si a ti te duele más De cuando otra me vence Pa' que tú me dices tus besos Si tus ricos besos no son pa' mí, no son pa' mí Voy a buscar otra boca pa' ver si te duele más Quien me beses mejor que tú Dicen en la calle que un clavo saco otro cabo Y yo sigo intentando sacarte Y tú subes fotos pa' guillarte Pa' que yo te vea en alguna parte Y yo busco la fuerza pa' pararme De donde me tiraste yo voy a levantarme Y esta noche yo me voy a beber Porque tú no mereces arruinarme otra noche Esta noche yo me voy a joder Porque tú no mereces que te espere Yo no merezco ser esclavo de tus besos Si tus ricos besos ya no son pa' mí, no son pa' mí Voy a buscar otra boca, a ver si a ti te duele más Que me beses mejor que tú Esta noche yo vi que tú me llamaste Pero pa' qué coger tu llamada Y tú no me llamaste pa' dejarme Ahora para volver porque me llamas Es como ilusionarme porque vuelves Pero no está en tu plan Yo pensé que era fácil poderte olvidar Y volé lejos como pa' no volver atrás Y tú te metiste como fuerte droga Suéltame ya ¿Cómo le hago pa' cortar la soga? No No ¿Qué? ¿Qué? Esto es Forever Young The Album Dr. Joe Wise The Gold Pen Fantasy Records La Corte Music Fire Music Tú sabes Periquito El Trevo Llegó la voz bebé Tú sabes Tú sabes Ooh Tú sabes Tú tú